El rap compadre Compadre M X Mente de ahí Ay como risuena con la banda cotorreando Sabes la paz o una vida codiciosa pero bien cotorreando Ando mi carnal que siempre a mi me ha apoyado Sabes que somos contados y ahora venimos sonando Con estilo crudo que le sale bien tumbado Del corazón las palabras que siempre me han recalcado La vida con muchos marcasos me enseñando de lo duro Que se vive allá afuera y yo pensando en el futuro Lo hacemos como queremos y la música me gusta Sabes a muchos le asusta, sabes dicen que te gusta Pero como quiera entramos porque traemos el talento Como quiera que le suene con un bajo y modo experto Así fue a la banda yo le mando de un saludo Siempre le fui de picudo, siempre salimos peludos Como sepa con el mante, vamos siempre pa' delante Que el carlinga, los carnales, mira siempre pa' la guante Sabes que le saco como quiero de un corrido Ya sabes que por la vida la he pasado conmovido A veces son contados los que si me han apoyado Pero siempre respaldado yo por todos mis hermanos La quinta, el valle, sin mucho detalle Pa' que sepa que esto es hardcore, mira va como le sale Así que no nos callamos, solo improvisamos Sobre las instrumentales, demostramos lo que somos Saben esta vida que me ha dado las lecciones Le tomo a la fría porque somos bien cabrones Y así lo hacemos nada más Compadres MX en la casa, ¿cómo estás? Pa' que sepas que en el hardcore sueno crudo bien norteño Sabes soy mexicano, ya sabes no somos ordeños Pero como quiera entierro, yo que me carga soy fiesto Sabes si rojas el fiesto, sabes no soy mujeriego Pero como quiera entramos para fiesta, para el antro Pasamos de fiesta en fiesta, y a veces en la casa estamos Bien y controlado, todo el pleto en mi colonia Sabes las historias que he guardado en mi memoria La pasa por donde quiere, sabe complejos placeres Sabes donde andamos, no preguntes tú quién eres Somos de la quinta, desde el valle, por detalle Pa' que sepa, aquí salimos, mira puro desmadre A lo sangre, por sangre, a lo pinche bandolero Pa' que sepa, somos calle, de esto te hablamos Perro, pa' que sepa, porque subimos el ritmo Ha pasado el tiempo y yo sigo siendo el mismo Mi carnal que me ha apoyado, sabes que es bien detonado Todos los ritmos sonamos, sabes que si los montamos Y así solamente rimas, que en estos ensino plasmamos Solamente viene, con un corredito tumbado Y ay, como queda, nada más Companes MX en la casa y aquí está Buen gran día Este matos en los rifas hermano Todo el 100 gente, tequilón Y ay, como queda, nada más